La vicepresidenta anunció que desde que los trabajadores del sector público concluyan sus labores este viernes 29 de octubre, estarán libres hasta el miércoles 3 de noviembre que se reincorporen a sus labores. El objetivo es que puedan participar de la traducción del Día de los Files Difuntos. Los días libres les permitirán viajar a sus lugares de origen a todos aquellos que viven lejos de sus familias. Aseguró que en los Campos Santos habrá como es costumbre presencia de los bomberos unificados, personal del Ministerio de Salud y otras instituciones de respuesta inmediata. Murillo también agradeció al Reino de España las más de 600.000 dosis de vacunas para la COVID-19 que fueron recibidas por nuestro país esta mañana. Vacunas AstraZeneca gestionadas a través del mecanismo COVAC, las que se suman a las más de 3.700.000 dosis de vacunas de Sputnik Light, las que son recibidas por parte de la Federación de Rusia, y las 7 millones de vacunas cubanas que también están siendo recibidas según la programación de entrega que se completa en diciembre, y el resto de vacunas que llegan hasta nuestro país. En cuanto al proceso de vacunación masivo, anunció que se ha logrado vacunar el 23.79% de las mujeres embarazadas por poderes o lactantes. En el caso de la vacunación de los niños de 2 a 17 años, se ha aplicado un poco más de 20.000, un 2.68% del total de 765.000 que es la meta. Con los de 18 a 29 años, la meta es un poco más de 1.440.000 dosis, aplicando en las primeras horas 43.390, con lo que se alcanza el 3.11% de la meta. Mientras que en el caso de los mayores de 30 años, ya se alcanzó la vacunación del 51% de la meta, que es de más de 2.800.000 personas. En temas de educación, la vicepresidenta celebró el logro alcanzado en la matrícula escolar, que a la fecha lleva a 1.129.323 estudiantes debidamente matriculados para el Plan de Estudio 2022. Además, aseguró que se está planificando la entrega de juguetes a los estudiantes, como se ha hecho en los últimos años a través de los centros de estudios, y para el próximo año ya se está trabajando para garantizar los paquetes escolares. Héctor Calero, TV Noticias.